Acapela Y al Free, no por escuchar al Sr. G, sino por escuchar al Dr. Dree Y sabes cuál es mi anhelo? Que Dr. Dree me enseñó a comer helado con un cubo de hielo Dr. Dree también te enseñó a trabarte? No, eso salió de ti mismo, inspiración de tu arte No me hice el freestyle por escuchar al Dr. Dree Sino porque mi nombre es Mr. G Mr. G Pero yo vi la muerte cuando tocaba el piano ACI Y su hermano lo aplaudía antes de morir Porque la música que tu disfrutas, él lo inventó por ti La música no se inventa para disfrutar Se inventa para proclamar R.A.P. Rap, amor a la poesía Y poesía no es la que tu haces acá Son conceptos distintos Y tu lo debes aceptar Porque si no cuando empiece la base te voy a doctrinar Mira Tu hablas de rap, yo te hablo de paz De perras ansiosas con zorras por mi atrás Por presos que no hicieron nada dejando el alcatraz Como tu eres un señor, tu mira detrás a los demás En... Tiempo 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 El depuerto dentro de esta biblia es Caim y Abel Notaste a tu familia y tan solamente porque tuviste envidia Jalo, 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 prefiero morir como bueno tú el malo Jalo, 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 dame el queso que te doy los palos Pa' tus gatos, licito, cada vermano que me despisto Recuerda hermano, que tu oye Flash, recuerda que yo le quite los brazos así Toma asiento, no tienes talento chito, na, boca dentro de este movimiento Tú me das palo porque soy la piñata, todos se matan por lo que yo tengo agrenta Así que chito en la boca, yo si te doy efecto de la coca Apenas paso se adermece su boca Sabes hermano, te tengo razón, cada hermano tengo dedicación Claro que quiero que llevas en esto, tu riñón vale más que tu corazón Sabes hermano, que ahorita te gano Yo estoy flaco, no me aporto de hambre, sino porque me metes chamos Te metes chamos, te metes chamos, dime tú inhalas cuántos dos gramos Y si no entiendes, entre gitanos no nos leemos las manos Y saques repetida, repetida, a veces te cachamos Que yo te doy por atrás y no vayas a confundir todo lo que digamos Un aplauso para la final, aplauso Señor niño, muy fuerte Jurado la cuenta, desde diez Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Yo rapeo loco, tú quedate mudo Piensas que me ganan tu conjuro, diseño otra réplica para este conjuro Mucha pita, poco nudo Están tratando de atarte, hey Yo tratando de matarte Porque se tiene su acción de tratar Se puede formalizar para realizarlo Sabes hermano, como se compleja Cada vez hermano, que yo no tengo pareja Yo no quiero tener muchos cuentos Porque los nudos no me entienden la moraleja Sabes hermano, que a ti, a ti que chuchas ya bandeja Tú te quedes malcabos Porque tu dueño no lo vive con pareja No lo vivo con pareja No lo vivo con pareja Tú tampoco, piensas en pareja Si te quedas a tu vieja o tu oreja Se mira como galletín de bandejas Mano, te parto en freestyle Todo que lo hagas, si me hagas mi aire Yo no soy Rod Wilder Soy Peter Pan, rompiendo en el Peter Piper Peter Piper, Peter Piper No entras ni a este cypher Sabes hermano, que estoy rapeando Steven 2, me dio su freestyle ¿Sabes, no sabes que hay? No me hables de eso, nace Que ya me cansé De buscar a la iglesia Pero me estás hablando ¿Estás hablando? ¿Que es Stonewall? ¿Que es Stonewall? Oye loco, esto no es Stonewall Yo soy blanquito, tú estás Stonewall Con él, que te parto en freestyle Oye loco, tú no fluyes Te escuchas de tap, pero todas las dos fluyes Te escuchas de tap, pero con tu gato me estoy Última Es el track muy avanzado Ni siquiera ahorita yo lo he cansado Recuerda que yo me siento como Rod Wilder Porque mi futuro se fue del pasado No Cállese hermano, que este presidente me miente Y tú al moverte así Haces como castillo para la que convences a la gente ¡Bien! ¡Todo uno chato por la final! ¡La última batalla! Aquí se descibe todo ¡Vamos a la mierda! ¡Diez! ¡Mueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Señor G! ¡Señor G! ¡Mare! ¡Un aplauso para el derecho! ¡Le metió! ¡Exumen la casa! ¡Señor G! ¡Aquí bajando! ¡Tratando de bajar a todas las plazas del centro! ¡Y el subnorte aquí representando! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!